A falta de calzots, bueno, son puerros, cebollas tiernas y berenjenas. Vamos a hacer una calzotada con estos ingredientes. Vamos a empezar quitando la primera capa a los puerros y a las cebollas. La berenjena la vamos a hacer entera y vamos a lavarlo y a ponerlo encima de una rejilla de horno. Como veis, hemos puesto una bandeja por debajo de la rejilla para que caigan todos los líquidos que puedan caer de las verduras. Y hemos cortado un poquito tanto los puerros como las cebollas para que nos quepa bien en el horno. Y lo vamos a introducir a 250 grados. A la media hora vamos a darle una vueltecita a cada pieza. Ya prácticamente están cocinados porque ya los tocamos, están blanditos. Las cebollas van a estar un pelinantes, así que las vamos a sacar un poco antes. Y los puerros tendrán que estar unos minutitos más. Los metemos al horno y yo creo que en 10 minutos está todo cocinado. Ya hemos sacado las cebollas tiernas porque ya están hechas y las hemos puesto en papel de horno. Las vamos a dejar así para que no se enfríen. Y mientras terminamos de hacer los puerros y la berenjena. Y aquí tenéis el resultado de esta calzotada que hemos hecho con puerros y con cebolla. No hemos puesto aquí la berenjena pero también queda perfecta. Y esta salsa romesco es lo que acompaña perfectamente a este plato tan típico de Cataluña y tan exquisito. Os animamos a hacerla y como no, a suscribiros al canal, a dar campanita para no perderos ninguna de nuestras recetas. Y vamos a probar uno, ¿no? Vamos a intentar probar uno. Cogemos de aquí y tiramos y mirad qué maravilla. Si no los habéis comido nunca, esto se moja bien en salsa romesco y se come así. Pues que aproveche, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, dadnos dedito para arriba y compartid esta súper receta que es una idea genial. Gracias.